Las directivas de la Cruz Roja en Barranca Bermeja destacan el primer lugar que obtuvo esta seccional en el ámbito nacional. Su presidente así lo expone. Estamos muy contentos para informarle a toda la comunidad que nos han dado un reconocimiento a nivel nacional. Entre 250 unidades municipales del país nos han reconocido como la mejor unidad municipal del 2018. Se hace 2018 y se entrega en el 2019. Este reconocimiento es gracias a todo el trabajo de un equipo fuerte, de la junta directiva, dirección, funcionarios, voluntarios, el proyecto que tenemos con la Cruz Roja Alemana, que hemos impactado ya tres barrios en la ciudad, más de 1500 familias impactadas que hemos tenido. El directivo comparte con todos los miembros de este organismo de socorro y con la comunidad en general el galardón recibido. Todo el trabajo consolidado en nuestra infraestructura, el edificio, los servicios de salud, nuestro laboratorio clínico certificado, todo el tema de salud general para los usuarios. Todos saben que habla en la comunidad que estos servicios son de bajo costo y son dirigidos a todas las personas necesitadas de nuestra ciudad. Y nos hace muy felices este reconocimiento y queríamos que todo Barranca Bermeja nos supiera y una felicitación extensiva a todos los voluntarios. Son más de 260 voluntarios en la ciudad. Las directivas de la Cruz Roja en Barranca Bermeja aseguran que esta distensión los hace más responsables con el compromiso que tienen con la comunidad en general.